Shakira causa revuelo al lucir mini bikini. Que no, que no, que no, que no, que no me gusta, ay, 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 que me cago. Todos estos momentos de mi vida como artista, a través del vestuario, toda la vida. Shakira lo hizo de nuevo. Esta vez sorprendió al mundo participando en un famoso desfile de moda en Los Ángeles. Ah, no, 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 oh, oh. Una noticia ha causado mucha emoción, y a la vez ha dejado a medio mundo sorprendido. Y es que la cantante Shakira lo hizo de nuevo y esta vez sorprendió al mundo participando en un famoso desfile de moda en Los Ángeles. La cantante lució un extravagante bikini que dejó a todos boquiabierta. El momento exacto fue grabado por el público que se encontraba en el estadio donde se llevó a cabo la pasarela. Todo el mundo se sorprendió e hizo tremenda algarabía, al ver a la colombiana derramando toda su luz. Cabe destacar, todo el éxito que ha tenido la cantante en la música con sus canciones, se debe a la colaboración que hizo con Bizarrap y Karol G, era de esperarse que esto la ayudaría a participar en reconocidos desfiles y eventos de moda en estos últimos días. La cantante reveló hace unas semanas que estaba muy contenta con la invitación hacia este desfile de moda y que no tenía como agradecerle el apoyo a todos sus fanáticos. Los fans de la cantante se mostraron muy contentos en todas sus redes sociales, comentándole mensajes de apoyo a la reina del pop. Es de mencionar, que varios medios han comentado mucho sobre esta noticia, y han brindado su apoyo a la colombiana ya que es algo muy importante para su carrera. Sin embargo, como ya muchos saben, Gerard Piqué reaccionó muy enojado al ver a su exesposa vestida de esta manera, reclamándole y diciéndole que no es la forma de vestir frente a todas esas personas. Además, criticó que les arrebató a sus hijos, y que el ejemplo que ella le estaba dando no era el mejor que digamos. Cabe mencionar que Piqué se ha visto en un comportamiento muy raro con la cantante, luego de todo el éxito que ha tenido Shakira en esta nueva etapa de su vida. El exfutbolista siempre la está criticando y esto a nadie le gusta, hasta confirman que todavía Piqué no ha vencido la separación con la cantante aunque esté con otra mujer. También la madre de Piqué se dejó ver, y además hizo lo mismo que su hijo y criticó rotundamente a la colombiana, por el tipo de vestuario que utilizó en este desfile. Además informó que Piqué iba a hacer todo lo posible por conseguir la custodia de sus dos hijos por el bien de ellos. Tras la presión mediática luego de su separación con Gerard Piqué, Shakira ha mostrado una de sus facetas más empoderadas y sensuales de su carrera, a través de vestidos cortos, transparencias y monos ceñidos que muestran sus curvas latinas. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.